¡Esto es lo que nos pasa a los abusones! ¡Han enviado refuerzos! ¡Están entrando! ¡No se superan! ¡Alto agosto! ¡Alto agosto! Quedamos en la sala de control, a ver qué opciones hay. ¡Ya voy! ¡No te muevas! ¡Joder! ¡De acuerdo! ¡Vale! 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 ¡Se un agente! ¿Qué? ¡No! ¡No puedo hacerlo! ¡Sí que puedes! ¡Es tu momento, tío! ¡Tienes que ser como uno de esos tipos de tus cómics! ¡Novelas gráficas! ¿Está hecho? Asunto resuelto. ¿Los dos? Sí, ambos blancos eliminados. Vale. Bien. Diffel querrá ver los cadáveres. Enviaré el sitio. ¿Qué coño ha sido eso? ¡Vaya mierda! ¿Qué? ¡Se lo ha creído! Todo resuelto. ¡Cállate! Bien, tenemos a la rata localizada. Deseame suerte. Yo voy contigo. Será mejor que esta vez me lo dejes a mí, Fruer. Otra vez no. Ahora estoy en esto. Además, tú mismo lo dijiste. Me necesitas. Estoy seguro de que no lo expuse así. Vale. A ver lo que puedes averiguar sobre el sitio. Nos vemos allí. Vale. Cuando lleguemos, habrá que cubrir mucho terreno para encontrar una entrada. Nos dividiremos. Pero si esto se sale de madre, agacha la cabeza y quédate ahí. ¿Entendido? Intentaré llamar la atención. ¿Quieres dejarlo? ¿Dejar qué? Dejar de intentar protegerme siempre. Escucha, yo... No. Escucha tú. Sé que no es del todo culpa tuya que yo esté donde estoy. No estoy de acuerdo con el modo en que lo hiciste, pero sé que pensabas que hacías lo correcto. Supongo que... Lo que quiero decir es que no me debes nada, Rey. ¿Es todo? Sí. Bien. Busquemos una entrada. Llámame, si es que ves algo. Y yo haré lo mismo. No, no. 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 ¡Suscríbete! 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 Rey, he descubierto los planos de este sitio, te lo marco. Ya voy para allá. Es hora de acabar con esto. Ya voy para allá. Ya voy para allá. Incluso encontré algunos avistamientos falsos por el país como si fuera el Bigfoot, algo que mereciera la pena cazar. Por lo menos mi mensaje ha calado, utilizar mi historia como lección de seguridad. Pero no me gusta ser el hombre del saco del ejemplo. Es decir, tenía razones para hacer lo que hice y en Bloom lo sabe. Ya ni siquiera reconozco ese feo imbécil de las viejas transmisiones que sigue apareciendo. Ese emo soy yo. El apaló yentos. Fuera. Y ahora estoy cansado. Llevo demasiado tiempo en la vida, señores. Me he ganado mi permiso. Fue. Fue. Ah. Fue. Fue. ¡Suscríbete al canal! ¡Ni hablar! ¡No, ni hablar! ¿Qué te puedo ofrecer? ¿Qué buscas? ¡Dímelo! ¡Excelente compra! ¡Estoy jugando bien mis cartas! ¡He tenido cuidado! Supongo que es bueno que me enseñaran a guardar... 9-1-1 ¡No indique el tipo de emergencia de charlar! ¡Mánden a la policía! ¡Corran! ¡No! ¡Escaneo del 7 oeste autorizado! ¡Cada la búsqueda del sospechoso! ¡No! ¡Brigada unidades! ¡Lo hemos perdido! ¡El escaneo no va! ¡No! 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 ¿Me ve uno a uno? ¿Cuál es su emergencia? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!